Música Sigues jugando y nada mejora Música Es más, te esfuerzas y sale todo lo contrario Música Hasta te pones a manquear Música Ya no sabes ni que hacer Música Llegas al punto de querer desinstalar el juego Música O tal vez, ya lo hiciste Música Y no te lo voy a negar A mi también me ha pasado Y me sigue pasando Música Y si, les voy a ser sincero Nunca llegué a heroico Siempre he estado a punto Pero nunca lo he logrado Música Pero nunca me rendí Porque desde el primer día que agarré la MP40 Disparaba de lejos La primera vez que agarraba la MP14 Disparaba de lejos Pero poco a poco fui Aprendiendo Y poco a poco fui avanzando Música Todo llego a su tiempo Música Música Donato, el primer día que jugó Música Música O acaso dime Tú cuando empezaste Alzabas, miras Cómo haces ahora Música Saltabas en cada PvP Tenías la mejor puntería Música Si mejoraste ahí Puedes seguir mejorando Música Música Seguirás mejorando Música Que tus amigos te digan que sos un manco La verdad No le tienes que hacer caso Música No se le llaman amigo Música Tú solo sigue adelante No te fijes en lo demás No empieces a poner excusas Tú solo hazlo Música Yo confío en ti Música ¿Recuerdas ese día en que te dijo no? Ese no partió mil partes Lo que era de dos Ese nudo que te desnudó la voz ¿Recuerdas el silencio? Así suena el adiós A veces no nos dejan otra opción Y solo hay un camino en contra Dirección Lo fácil es seguir al corazón Lo difícil actuar cuando te cambian el guión Tu camina No te queda otra No es ver la tormenta Ser capaz de ver la paz entre sus gotas Todos tendremos que correr camino a un hospital Y apretar fuerte las manos de alguien que llora En una planta hay un enfermo terminal Y justo en la planta de abajo está naciendo una persona No sé si tiene sentido pero sé cómo funciona No cures con odio lo que con amor se soluciona Y nos quejamos del tiempo y tiempo se enfada Está cansado de ver cómo lo tenemos y no hacemos nada Y esto no para aunque te dañe quien amas Porque aunque sientas que quieres morir te vas a levantar mañana Tú camina aunque te falten las ganas Es caminando como se escapa del drama Si no pudiste despedirte de alguien ya lo guardas Mira al cielo y hazlo ahora Piensa que él te escucha si le hablas Abre las ventanas Sienta los miedos y a las penas cara a cara Pueden faltar los amigos, las palabras Pueden faltar los motivos que te salvan Pero tú de forma natural aprendiste a andar Y aunque caías lo seguías intentando No es casualidad Es la vida desde el puto inicio Cuando sientes que se parte el alma Camina y vuelve al principio A esas cartas que escribías por amor A esas ganas de volar sobre el mar sin motor Ninguna religión ni una opinión puede juzgar Cómo se ama o cuál es nuestra orientación ¿Quién ha dicho que corramos? Porque sí Solo hay algo urgente y ese algo es ser feliz Cuando andamos entre humanos deberíamos mirarnos sonriendo Porque todos caminamos para no sufrir Cuando aprieta la pobreza y ese jefe lo aprovecha Porque sabe que no hay de comer en casa Un grito más, otra amenaza Llevas días mal y nadie te pregunta qué coño te pasa Te sientes solo en medio de la masa Cuando el que más roba se presenta a votación y encima arrasa Cuando los males sobrepasan y tu cama se convierte en la puta franja de gaza Otra enfermedad que no cura con caricias Otra herencia que en vez de ayudarse para las familias Y en mitad de esta desidia nos vemos a quien auxilia Y viaja solo para llevar agua a Siria Y nos enseña a caminar de forma limpia Que se puede caminar sobre la envidia Que no eres lo que digan, eres lo que haces Que la vida es un camino y todos los caminos tienen baches No sé qué nos vendieron Provellenar esos vacíos buscando éxito y dinero Y cuando lo tuve no me sentí lleno Porque los vacíos solo curan con actos de amor sincero Ahora camino recto a corazón abierto Sabiendo que llorar es parte de esto Que se duerme más tranquilo siendo honesto Y que lo bonito de seguir en pie es lo duro que es hacerlo ¿Recuerdas ese día en que te dijo no? Ese no partió mil partes lo que era de dos Ese nudo que te desnudó la voz ¿Recuerdas el silencio? Así suena el adiós A veces no nos dejan otra opción Solo hay un camino en contradirección Lo fácil es seguir al corazón Lo difícil actuar cuando te cambian el guión Tu camina Vamos levántate Y demuestra que tú puedes Eres invencible e indestructible tú eres Como el gigante que se encuentra dormido A punto de despertar y dejar su huella al piso ¿Quién dijo que no puedes realizar tus sueños? ¿Quién apagó la máquina que fabrica deseos? Dime quién fue el culpable Que bajo tu autoestima Aunque seas un pequeño clavo Indispensable en la tarima Eres tan fuerte como no tienes ideas Y eres tan importante aunque el vecino no lo crea Demuéstrate a ti mismo que te tienes gran respeto Porque así no crees en ti como quieres que crean ellos Tú eres esa brújula de tu propio destino Arrastrate o camina pero sigue en tu camino Sé que puedes volar y llegar hasta la cima El que te diga lo contrario deséchalo de tu vida Esos no son amigos son los monstruos que lastiman Y este mundo está lleno de toda esa porquería En esta jungla de concreto tú ya no serás la presa Serás el cazador te toca atacar con destreza No te rindas sé que puedes y cuentas con las agallas Para poder superarte aún después de tantas fallas Este mundo es un ring donde tú eres el sparring Donde la vida golpea y no puedes contestarle Pero recuerda bien lo que no mata te hace fuerte Ves a perseguir tus sueños aunque te digan demente Que por tal que dirán no les pongas importancia Tú sigue con paso firme que el de arriba te acompaña Haz la diferencia y a todos pon el ejemplo Sé la inspiración para resucitar sueños Tú tienes la llave que abre demasiadas puertas Sé muy inteligente y no habrá las incorrectas Anda ve y sigue mis pasos y ya no tropieces más Aunque el terreno sea duro pues apréndelo a labrar ¿Quién te dijo que en la vida las cosas serían fáciles? Así nunca sentirías lo grande que es levantarse Tienes el potencial